No sé lo que esperas Estos ojos no te miran No mereces ver Si tus manos no te enfocas Siento que me muero Necesito dosis que haré Que te despedir No te cuento que vuelve a ver Si estás tus labios Que te esperan con sus ojos No te cuento que el mar Sabe un calice Cuentando días Por qué diarios eres tú Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y os quiero volverte a mirarte Nadie conmigo Y ahí te va mi amor Y ahí te va mi amor Porque antes que te amas como te amo todos los estantes Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque no voy a encontrarme de ti Tú, nadie más que tú No he conocido en la mirada Y muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú No he conocido en la mirada